Cuando tú te hayas ido Me volverán las olas Cuando tú te hayas ido Con tu dolor a solas Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Cuando tú te hayas ido Me buscarán las sombras Y en la penumbra baja De la pequeña acoba Donde la vivía tarde Y acariciabas todas Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré el aire Aquel olor a roja Cuando tú te hayas ido Me volverán las olas Te buscarán los yarjunni Te ayudarán las olas ¡Gracias!